hola amigos de moil apple bienvenidos a mi canal hoy les traigo un nuevo tutorial en el cual les voy a enseñar a cambiar su correo electrónico del apple id para hacerlo es muy fácil basta con ir al apple store y allí en la parte superior derecha vamos a encontrar nuestra información del apple id y la encontramos aquí pues yo la tengo con con fotos y ustedes no la tener personalizada pues les va a salir sin la foto presionamos y aquí nos sale la información de nuestra cuenta presionamos sobre nuestro correo electrónico y aquí nos va a ampliar más sobre nuestra información y en la parte superior vamos a encontrar algo que dice apple id presionamos y aquí nos va a dirigir a la página de apple allí ingresamos el apple id actual y vamos a ingresar nuestra contraseña en mi caso como yo la tengo pues ya configurada con el diario de club pues me la ingreso automáticamente le damos en la flechita siguiente y aquí nos va a aparecer yo tengo confirmación de dos pasos pues voy a permitir ingreso a mi código y nos llevará directamente a nuestra cuenta le damos en la parte superior que dice cuenta y aquí nos va a mostrar nuestra información y nos va a dar la opción de bajo el correo electrónico actual de cambiar el apple id aquí dice cambiar apple id presionamos y aquí vamos a ingresar ya el nuevo correo electrónico que vamos a configurar lo ingresan y una vez hecho le van a le van a dar el siguiente les mostrará que su información ha sido cambiada y listo el correo ha sido cambiado luego vamos a ingresar al menú de configuración y allí se va a actualizar nuestro apple id esperamos a que se actualice en mi caso como no cambió el correo pues no se va a actualizar ingresan no el nuevo correo electrónico su clave y listo de esta manera que ahora ha cambiado el correo electrónico del apple id bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo por favor no olviden suscribirse a mi canal hasta luego